ojo un equipo de Rayquaza un equipo de Rayquaza cuidadete un equipo de Rayquaza el Rilabum para cambiarme el campo está complicado vale tiene mucha sorpresa el Loverpond de agua el Tingluf, ese es muy buen counter el Grisner para meter pantallas y tal y Rayquaza vale pues puedo empezar Inzichi Yu puedo empezar perfectamente Inzichi Yu pero no me gusta esa compo no me gusta bueno, su equipo es Lentillo más o menos Inzichi Miraidon y luego detrás vamos a poner Ferropalmas 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 Ichiyu o Ferropalma Clefairy no, creo que Clefairy mejor al lío ¿cómo? no entiendo lo que has dicho que tu V va mal a veces la tecla ahora es la V vaya hombre Rilabum y el otro vale pues ya sé lo que voy a hacer eso va a dar ataque especial Rilabum será más rápido que nosotros sí el Sorpresa no lo vamos a comer antes pero vamos voy a teracristalizar 100% o sea que por eso no hay que preocuparse Sorpresa aquí Tera no sé si Full Cometa Draco para intentar one shotear que no creo porque llevará chalecos alto o me tiro un Voltio Cambio y me piro Voltio Cambio y me piro o Cometa Draco no, claro tengo el ataque especial bajado no lo voy a matar creo que lo mejor es Voltio Cambio y me piro sí 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 que me contraria endure Así que me tiro Y pondré ferropalma Sí Un bucle arena ¿Qué cojones? Un bucle arena Rarete, ¿no? Vale En velocidad Puedo hacer última palabra ¿Sabes? Puedo hacer última palabra Ah Rilaboompa nerf a Lumpelin, ¿sabes? Troyer, ¿tú por qué eres tan troll? Eh... Aquí Y aquí podemos hacerle sorpresa O vamos directamente a full y le metemos un puño de renaje en el pecho, ¿eh? Vamos a hacer eso Qué cabrón Qué cabrón Lo ha cambiado para meter al campador otra vez Rayquaza Bueno Vale Tiene amuleto puro Pero será perro Pero será perriqui Que lo lleva por la cara con... Con amuleto puro, tío ¿Cómo se puede ser tan perriqui, tío? Es que ahora es mi turno Yo voy a meter el Corairon Y él va a cambiar el Team Lug Va a meter el Rilaboom Y me va a quitar el campo ¿Sabes? O sea que es una tontería, en verdad Que he metado ahora mismo el Mirairon Porque quiero meterlo con el... Con el última palabra Pero ya no me va a tiempo Si me... Si me pego un cambio de eso Me va a reventar Tengo que hacer última palabra Para irme Vale Como no le quité eso a este Me va a dar por el culete Me va a dar por el culete duro Última palabra A este Y aquí puño hielo A este ¡Oh! Bueno, y tampoco podía ¡Dios! Danza espada ¡Qué mamón! Menos más que esta gente son físicos El puño hielo se lo va a comer Venga Barriendo para tu casa Hasta luego Barriendo a your house Ni tan mal, ¿no? ¿Cómo se escucha el streaming? ¿Se escucha bien el combate? ¿El juego? ¿O le subo un poquito la voz? Buenas, Master Vale, Overpond de agua Va a Cetera Cristal 100% creo yo Le tiro un Fogofato Le tiro un Fogofato Aquí Yo creo que Puño drenaje Que se la que un poco a veces Ah, pues no lo sé O sea Aquí no Me va bien, ¿eh? O sea que El bitrate está bastante estable O sea que No creo que sea del streaming Si no, créeme que yo lo notaría Porque me salen los bitrate Le queda el mono, ¿eh? Acordaros Que me puede cambiar el campo Si ahora yo lo meto En su turno va a coger Va a cambiar Y va a A meter a Regla 1 Entonces Puedo meter Clefairy Puedo hacer señuelo O puedo hacer refuerzo Y meterle un puño de drenaje Que lo mando a su casa No, no Tengo que meter Mira, Idon, ya ¿Tienes un internet de pro? ¡Qué suerte, hermano! Yo vivo en la favela ¿Cómo que más chupichu Ese internet no existe? Vale, aquí tenemos un problema Uno de los dos lo va a cambiar Y va a poner Rilaboom Seguramente va a cambiar Tirlu Entonces ¿Se puede tirar barrera espinosa Con el Con el otro? ¿Qué haría yo? Es que me va a tirar Barrera espinosa 100% Me va a tirar Barrera espinosa 100%, ¿eh? No sé si hace Volte o Cambio Cometo Draco No voy a hacer No me lo había jugado todavía Mira, me va a hacer Barrera espinosa Pero mira, lo voy a hacer Y punto Y aquí puño drenaje Si me... No, calla Voy a hacerle puño hielo Por si me cambia el relabón ¡Ah! Me he equivocado El que iba a cambiar Bueno, no importa No, mi carga quark Vale, ahora tiene sorpresa Tiene sorpresa Pero No me lo puede hacer Miraido Entonces ¡Congélalo! Hubiera sido increíble ¡Uf! A la vida Putadote Sorpresa Frito Impulso Fuerza Equina Desarme Vale Es que ese campo Va curando poco a poco Tío, molesta Y el bug la arena Molesta Aunque no lo parezca Que tampoco nada Que sea O sea, no tengo ¿Sabes? Me voy a hacer Cometa Draco A este Pero claro Si me lo cambia el otro Tengo un ataque especial Muy bajado No sé Si Si lo mataré Voy a hacer eso Y aquí Tipo meterle puño hielo A ese O incluso cambiar A Clefairy Creo que voy a cambiar A Clefairy Sí No, no puedo Claro Entonces no Entonces vamos a A tope Otro prote Tío Otro prote Uf Eso tuvo que doler Es que no me he fijado Si le ha hecho Buclarena o no A ese Lo tenía que haber cambiado Sí No pasa nada Todavía no hemos perdido ¿Ves? No hemos perdido Y yo sé de uno ya Que no se puede proteger Y ahora se viene El papito Clefairy El papito Clefairy Aquí se acabaron Las tonterías Ya Refuerzo Puño drenaje Y lo mando A su casa Incluso puedo hacer Gota vital ¿No? Lo mataré De un Es que no me la puedo jugar Porque si no lo mato Entonces sí que perdemos La partida No me la puedo jugar Le tengo que hacer Refuerzo Por cojones Porque no tenemos Campo eléctrico Y tenemos que hacer esto 100% Ese está congelado Nos olvidamos de ¿Tú te vas a tu casa? Perfecto ¿Qué estás haciendo Charly Sugar? Vale ¿Qué le queda? Ok Tiene barrera espinosa Tal cual Yo creo Que vamos a matarle ya Voy a ir a full Antes de que se despierte Le voy a matar Le voy a matar esto ya Yo tengo un café Mira Aquí está Pero ya me lo bebí Para que tú veas Agüita Eso me gusta más Fíjate tú Ahora que esté el agua Ya la cosa cambia Evoca recuerdos Se sube Vale Defensa especial Perfecto Tenemos que aguantar La toña De De ese bicho Vale No me hagas crítico Y me hace crítico Tío Tócate los cojones Mierda No está congelado Menuda papita No Mi minera Lebol No tiene Taza de dinosaurio Pero bueno Tú aquí estás jugando Que no tiene Taza de dinosaurio Vale Tiene Spicky Shield Solamente le queda eso Es que tiene que hacerme Spicky Shield No puede hacerme otra cosa Si me ataca es un loco Si me ataca es un loco O sea yo tiraría Gota Vital Y le pegaría Pero que pasa Que como no haga señuelo Y él pegue Me mata A mi Iron Hands Si no es un loco Él tiraría barrera Entonces yo haría Gota Vital Y eso Pero Es que no me la puedo jugar Tío Es que es un loco Seguro Seguro que es un loco Esto que hace señuelo Fará barrera espinosa ¿O no? Señuelo y Voltio Cruel Tío es que no me queda otra O refuerzo Voltio Cruel No, no Señuelo y Voltio Cruel Señuelo y Voltio Cruel Si haces piqui No sé qué Pues nada Pues me quitaré un cacho de vida Vale Me lo mata creo Porque ya no tenemos mineral igual Efectivamente Pues nos la jugamos A este golpe Totalmente O sea Dependemos de este golpe Tu casa perro La cosa es Nos mataremos con el retroceso Espero que no Oof And the winner is Mirai Don Team